Vida, no, a ver, te he convocado por la serie de vídeos que estás haciendo, está bien guaparda, recuerdo que me la pasaste, yo he reaccionado a un par de vídeos aquí en directo y está yendo bastante bien. ¿Cómo va la historia? ¿La vas grabando sobre la marcha o ya tienes todas las temporadas? Está grabado todo, está grabado todo. ¿Cuántos capítulos son? Me saldrán entre 11 y 12, no lo sé todavía. ¿Por cuál vamos? Entre 11 y 12. ¿Has publicado ya? Claro, me has dicho que hoy publicabas otro que no lo he visto todavía. Sí, te lo he subido, está en oculto todavía porque lo dejo un ratito en oculto para ver si hay alguna censura o alguna historia y tal, pero bueno, te lo he pasado por si acaso... ¿Qué número es? El 6, hoy he publicado el 6. Lo subiré a las 7 o a las 8, ahora en un ratito lo subiré. ¿En qué consiste? Para la gente que esté viendo esto cuando lo esté viendo y no sepa de qué huevos le estoy hablando. Bueno, en el canal de Inocente Duque hay una serie de libros que se llaman... De vídeos. No sé cómo se llaman, es mi cambio de sexo, es todo el proceso que tuve documentado, simplemente. Pero no es solo el proceso, es tu proceso y tu interacción con el mundo una vez conseguido el DNI de mujer. Es decir, a mí un capítulo que me impactó mucho y que ese lo hemos comentado aquí fue uno en el que primero vas al Ministerio de Igualdad para hablar sobre tus nuevos derechos, ¿no? Ya con el DNI de mujer, luego vas a una oficina de esta del Instituto de las Mujeres y finalmente te dicen, no, me llama por teléfono. Y ya desde el trastero, desde donde grabas tus vídeos, desde donde estás ahora mismo, coges y llamas directamente al Instituto de la Mujer. Y hay un momento en el que le preguntas, oye, ¿qué me acabo de hacer mujer? Soy mujer, me siento mujer, tal, ya tengo el DNI y que cuáles son, no sé, los derechos, las cositas que tengo por ser mujer. Y te dicen, ah, bueno, pues mira, si tienes en la comunidad de tal, tienes una ayuda autonómica de 30.000 euros, si haces esto, tienes esto, tienes esto y de repente tienes como esa cara, ¿no? Que miras a cámara diciendo, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Que yo estaba aquí casi haciendo una performance, una coña, y de repente la tía del Instituto de las Mujeres me está diciendo, uh, por supuesto, ¿qué quieres? Sí, 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 pero es que luego además me dieron dos teléfonos, a ver, la conversación no está entera, porque utilizaré partes de la conversación que no he publicado para capítulos más adelante, porque es como te digo, lo tengo ya todo grabado, pero no lo estoy publicando todo, o sea, para hacer un poco el storytelling, ¿sabes? Que tenga un poco de sentido toda la serie de televisión, de televisión, toda la serie esta, pues, claro, pues corto cositas, las publico y no sé qué. Y en esta conversación que tuve con esta tía, efectivamente, hay cosas que no he publicado y que publicaré más adelante, que es más heavy todavía lo que me cuenta. Pero claro, cuando me estuvo diciendo lo de las ayudas, yo es que no paraba de flipar, porque me decía, sí, tienes hasta 30.000 euros sin avales a devolver a seis años. Luego, si estás en el medio rural, tienes no sé qué. Luego, si estás en la Comunidad de Madrid o dependiendo de la comunidad en la que estés, tienes también no sé cuántas cosas. Digo, pero tío, es que no paras de decirme historias, tío, es que tienes ayudas por todas partes. Y luego, además, me dio dos teléfonos, uno para... ¿Cómo era? Lo tengo por aquí apuntado, a ver, bueno. ¿Cómo era lo que me dio? Para el... No, esto no es. A ver. ¿Dónde era? Ah, el organismo de igualdad, el organismo de igualdad y la cámara de comercio también. Me dieron esos dos teléfonos que, si llamas, te ofrecen más ayudas todavía. Claro. Lo que pasa es que ya dije, bueno, ¿ya para qué? Porque sí, también llamé. Pero dije, bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. No voy a estar aquí poniendo todas las ayudas del mundo. Yo creo que con esto ya más o menos queda claro de qué va el asunto, ¿no? ¿Vas a pedir alguna de estas ayudas? No puedo decírtelo. Ah, ¿es spoiler o qué? Claro, es un super spoiler. ¿Has recibido alguna de estas ayudas? Es un super spoiler. Es un super spoiler, ¿no? Es un super spoiler. Bueno, aparte de eso, también vas a... Primero vas a un gimnasio, que es mucho lo de incomodidad, que la verdad es que era bastante... A mí era bastante incómodo, sí. Pero vas a un gimnasio y están enseñándote y dices, oye, habría una cosa que os tengo que comentar. Es que para utilizar el vestuario, yo utilizaría el vestuario de mujeres porque, claro, yo soy una mujer. Y entonces, ahí como... Eso no lo vemos en el vídeo, pero tú que estabas viéndole las caras, a mí lo que más gracia me hacía es el hecho de que las otras personas se entienden por su tono de voz que estaban intentando responder como si lo que les estuvieses planteando no fuese un delirio, ¿no? En plan, sabiendo muy bien cuál es el marco jurídico en el que nos movemos diciendo Ah, vale. Bueno, pues, pero a la vez sintiendo que había ahí una disonancia brutal entre lo que les estabas diciendo y la realidad. ¿Cómo fue aquello? Pues un poco como se ve en el vídeo, efectivamente. Lo único que no se ve, porque, claro, no puedo publicarlo, son las caras que ponen ellos. Pero sí, en el tono de voz, en cómo tartamudean, en cómo intentan sonreír, te cuentan chistes, tal, intentan tener complicidad contigo para que, oye, que a mí no me importa que tú seas así, ¿eh? Que yo molo que te cagas, ¿sabes? Claro, pero tú... Si esto no es por nosotros, es por ti, es por ti, ¿eh? Que no queremos que tú te sientas incómoda. Pero claro, la historia es que tengan esa actitud hasta con alguien que claramente no entra dentro del estereotipo que podrían imaginarse de una mujer trans. Es que yo creo que ellos pensaron que yo era un hombre trans. Y que en mi DNI aparecía que yo era mujer todavía. ¿Sabes? O sea, ellos pensaban que yo tenía coño. ¿Tú crees que ellos pensaron eso? No lo sé, puede ser. Porque el chico dice... O sea, tú en el DNI todavía estás como mujer, me dice el tío. Y ahí no se lo explicaste, dijiste, no, 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 en mi DNI por fin estoy como mujer. Es que es algo que vi después en la grabación, porque tampoco me enteré muy bien de lo que me estaban contando en directo. Y yo creo que pensaron eso, pero de todas formas yo también le respondo después. Sí, mi nombre es Vida, que también me cambié el nombre. Pero Vida es como... Yo recuerdo la primera vez que le dices a alguien me llamo Vida, que dice la chica ¡Ah, qué bonito! ¿Sabes? Sí. Vida es un nombre, el rollo de como nadie se llama Vida, el rollo de pues a lo mejor es un pavo que se llama Vida, yo qué sé. Ya, puede ser también. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, eso fue lo que dice el tío. Entonces a lo mejor ellos creían que era al revés, que yo era un tío trans que todavía figuraba en... ¿Y la del gimnasio de mujeres? ¿Y la del gimnasio de mujeres? Pues igual, a ella sí que se lo conté bastante... Sí, sí, esas claramente pillan, entienden la historia. Y le dije... Te empiezan a contarla y no, tenemos que hablarlo con unos abogados, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, vamos a... ¿Qué rollo de tú? Esto no es ingeniería cuántica, crack. O sea, esto no... Vamos, tenemos que ver si es TDI, porque claro, podemos... Claro, a ver, también tiene que entender la gente que yo no voy a apuntarme a esos gimnasios. O sea, mi objetivo no es apuntarme a esos gimnasios. No, ni tu objetivo es ir al vestuario de pavas. Claro, o sea, yo solamente quiero ver qué hacen con esto. Ese es el objetivo de la serie. A ver cómo reacciona la gente. Porque me estoy encontrando también con muchos comentarios de... Mira, no te han dejado entrar, se te ha meado encima, no sé qué, no que... Pero digo, tío, es que no estás entendiendo de qué va esto, macho. O sea, no va por ahí. Yo no intento meterme en el Ministerio de Igualdad, ni en el Instituto de la Mujer, ni en ninguna parte. Yo intento... Yo voy y a ver qué hacen. No tengo ningún interés en meterme en el gimnasio. Ni que me apunten, ni que me acepten, ni que nada, me da igual. Me da igual que me insulten, me da igual que me traten mal, me da igual que me traten bien. O sea, me da igual. Yo quiero ver qué hacen, cómo reaccionan. Y ya está. Ese es el objetivo del documental. Y en Cómputo Global, ¿qué conclusión nos darías de cómo reaccionan? Sobre todo pensando en los que todavía no hemos visto. No hace falta que nos diga, pues este pibe que sale en el capítulo 8, pero más o menos. ¿Cuál es tu experiencia? Todo el mundo me ha tratado estupendamente bien. Todo el mundo. Nadie se ha reído. Nadie se ha reído. Ni una sola persona se ha reído. Nadie me ha mirado mal. Es verdad que, bueno, como digo, hay situaciones incómodas. Que, bueno, cada uno reacciona como reacciona, ¿no? Es obvio. Pero todo el mundo ha intentado ser súper educado. Súper bien. Vamos, nadie me ha juzgado. Es cierto que luego, lo que se podría considerar, el que no me dejen meterme en un gimnasio o tal, eso podría ser discriminación. Bueno, de hecho lo es. Es discriminación. Es discriminación. Es ilegal. Pero el trato... Y es ilegal. Pero el trato no fue malo, te quiero decir. O sea, no me dijeron, a la vez te a tomar por el culo de aquí que no sé qué. No, jamás me han hablado así. Al revés. Y de hecho, la del gimnasio de mujeres intentaba ayudarme. O sea, intentaba decir, a ver cómo lipo yo esta situación con el aspecto que tú tienes, con el gimnasio que tenemos solo de mujeres, cómo van a reaccionar ellas. Y además, que no te sientas mal. A ver, un segundo, estamos teniendo un problema de conexión. Así, estás un poco congelado. Yo estoy congelado. Sí, estás frozen. O estoy yo frozen. Chicos, ¿cómo lo veis vosotros? Yo te veo bien. El chat de repente ha parado. A lo mejor... ¿Duque? Este es de ti. ¿Me oyes? Sí, te oigo, pero te veo regular. Es que no sé si es mi conexión o es... Yo estoy desde aquí y te veo perfectamente. Y te descuento bien y tal. A mí me raya porque no están entrando mensajes en el chat. Y teniendo en cuenta que ha coincidido con el momento en el que... Voy a poner esto aquí. Vaya país... Ah, pues... Vale, ahora yo creo que hemos recuperado como el concepto. Bueno, a ver, ¿lo último que estabas diciendo? Eh... No me acuerdo. Ah, sí, que la tía esta de la directora del gimnasio de mujeres... Que aparte de intentar lidiar con esta situación, que es extraordinaria, aparte estaba intentando ayudarme, de verdad. O sea, decir, a ver cómo coño hago yo para que mis socias o mis clientas no flipen cuando te vean a ti entrar. ¿Sabes? Porque si tú quieres entrar, tú tienes derecho a entrar también aquí. O sea, que la tía se lo curraba. O sea, también estaba un poco a la defensiva, un poco... Muy bien, no, este me la quiere liar por algún lado. Claro, lo que pasa es que también entendió que... Siguiéndote desde mayo del 18, por otro año más de contenidos. Gracias, Sinais. Con mucha educación, intenté ser muy agradable, muy amable. O sea, yo no intentaba en ningún momento pasarme de listo, ¿sabes? De ningún lado. He leído también por ahí de... Pues yo hubiera entrado ahí a la fuerza y me hubiera ido al vestuario y me hubiera sacado la polla y no sé qué. Bueno, tío, yo qué sé. Ya veremos. Suerte, ¿sabes? No, pero yo entiendo que hay muchas personas, sobre todo en redes sociales, ¿sabes? Desde su puta casa que lo ven ahí. Pues debería estar no sé qué y cuando te lo encuentres le das no sé cuándo. A ver, chaval, ¿sabes? Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo. De todas formas, ya más adelante veréis si hay alguna que otra sorpresa. Los superbasados, tío, los superbasados. Y esta... A ver, la serie realmente no seguiría todo el... O sea, el proceso per se fue mucho más largo. O sea, me da la sensación de que la serie es más... Una vez ya he conseguido el carné, todo lo que pasa... ¿Qué? Porque el carné lo conseguiste hacer relativamente poco. ¿Cuándo conseguiste el carné? El carné creo que dicen por ahí el 6 de noviembre o por ahí, o 3 de noviembre. A principios de noviembre. Hace un mes. Me dieron ya el DNI. Y a partir de ahí es cuando realmente la saga de vídeos empieza. Claro. Es que en realidad mi proceso... O sea, es muy largo, pero porque hay mucho espacio muerto. Claro, claro. Pero cuando vas a los sitios, en realidad son tres veces las que vas o cuatro. Entonces, no hay que contar muchas cosas. O sea, que entre que vas de uno a otro, pues pasan cinco meses, seis... Y dices, joder. Porque va a velocidad de crucero esto, ¿no? Exacto. Va tranquilo. Pero sobre todo es porque es Madrid, ¿eh? En Madrid hay mucha gente y pides cita y tardan mogollón en dártela y tal. Sé que en otras ciudades más pequeñas no hace falta ni pedir cita. Te acercas al registro y ya está. Y te lo hacen. Pero claro, esto para que todo el mundo lo entienda y esto no... O sea, claramente sigues haciendo vida de hombre. Aunque te reconozcas y te identifiques como mujer. Cuando digo esto, quiero decir que vas a los baños de hombre, que vas a los vestuarios cuando vas al gimnasio de hombres y todo este rollo. Bueno, yo la verdad es que hago un poco lo que quiero. Sí, sí. Hago un poco lo que quiero. Dependiendo de la situación y dependiendo de las copas que me haya bebido. ¿En serio? Pero te metes... Sí, ¿no? ¿O no? Pero si me acabas de decir en plan... No, hombre, no voy a entrar. Si esto lo hago para ver cómo reaccionan. Y ahora de repente me dicen... No, bueno, hago lo que me sale de los cojones realmente. Me meto en los vestuarios de tías, de tíos. Voy un poco haciendo el tour. Te he dicho que habrá unas sorpresas en la serie más adelante. Ah, vale, joe. Es que a lo mejor debería haberte... ¿Cuándo vas a terminar de sacar todas las series? ¿Puedes sacar uno al día o cómo va la historia? No, saco un par de ellos a la semana, más o menos. Un par de ellos a la semana. Entonces, yo qué sé. Como a mediados de enero yo creo que acabará la serie. Son 10 capítulos, 11. Por ahí. Voy por el 6. O sea que... Un par de semanas. Y luego lo metes todo en una serie de Netflix y pum. Intentaré. Intentaré hacer. A ver si me sale. No la oprimas, tío. La madre que te parió, tío. Bueno, a ver. Cuéntame algo de la experiencia, tío. Algo que... Vayamos a ver y tal. ¿El vídeo que vas a sacar hoy? Sí, hoy. Bueno, pues hoy yo creo que además es uno de los mejores capítulos, macho. Porque... Hostia. ¿A qué hora lo vas a sacar? Son las 7. Pues ya mismo, si quieres, tío. Públicalo. ¿Lo publicas si lo vemos aquí en live? Si quieres, sí. Venga. Venga. A ver, espera. Voy a darle a publicar a esto. ¿Cómo se dice? Hostia, eh. Lo voy a ver contigo. ¿Qué? Esto es de locos. En oculto, en público. Venga. Ya lo tienes público, ¿no? One, two. Publicar. Form. Ya está. Publicado. Diez minutos. ¿Diez minutos para que se publique? No, diez minutos dura el vídeo. Ah. Ah, vale. Sí, sí. Diez minutos, sí. Ahí está. Pues, venga. Que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Esa pregunta, ¿eh? Es la respuesta como de... Pero yo siempre... Esto es una asociación... Esto es una asociación de ayuda a la mujer, ¿eh? Es una asociación... Ah, esta es una asociación de... Esto no es la del gimnasio. No. Esto quiere decir... Hay mucha gente que te podrá decir... No, es que claro, es que realmente estás utilizando la ley de forma torticera. Lo que tú quieras, tío. Esto que está avalado por nuestras instituciones y que es ley... Es algo que ha salido exclusivamente de la pedrada que tiene nuestra clase política encima ahora mismo. Es el delirio que han convertido en ley. Y esto pasa cuando dejas a un grupo de chamanes, ¿vale? Tener las riendas de las instituciones. Literalmente. Abajo del chamanismo. Abraza la ciencia. Se puede decir lo que te dé la gana, tío. Porque ya una vez que tú tienes el documento... Tú sigues teniendo libertad de expresión para decir lo que quieras, ¿sabes? Claro. Y tú además puedes vivir tu identidad como te salga de las narices. ¿Vas a venir nadie a decirte no, es que esto... No, 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 no. Por favor. Claro, claro, claro. Eres la razón de la más hermosa locura. Tu figura situada en el más alto pedestal. Dueña de las palabras que pronuncian las más traviesas y juguetonas lenguas. Divino estandarte de lo secreto y prohibido. Y del juego limpio, a veces. Cuando las reglas y la lógica dejan de existir. Apareces para vestir de color de sentido común la realidad. Estabas esperando que no te pusieses en este vídeo en amarillo, ¿no? Y triunfas con tus condiciones, no con las mías. Maestra dejándome en ridículo. Te atribuyo las cualidades que siempre había soñado. Quiero ganar para gustarte. Y quiero ganarte para gustarme yo. El mundo es por fuera lo que tú sientes por dentro. Por ti existe sacrificio. Por ti existe amor. Por ti existe vida. Vida. Lo sabía ya, ¿eh? ¡Ah! Votando. Hola, buenas. Hola. Es la asociación. Sí. Me gustaría... ¿Qué asociación es esta? Ah, bueno, claro que no puedo decir. No puedo decir no. Sí, o el correo electrónico, o el correo que te vas poniendo... Bueno, aunque bien, si tienes algo de tiempo me gustaría que me contaras un poco. Un poco, pasa. Vale. No tengo mucho tiempo, pero bueno. Vale, vale. Tengo que decirte una cosa, tío. A mí estas cosas me matan, ¿eh? O sea, yo no podría meterme... O sea, estaría como por dentro de... Joder, tío. Voy a protagonizar un momento súper violento con esta persona. ¿Tú esto cómo lo llevabas? Pero no... Cuando lo haces... A ver, parece más de lo que es cuando lo ves en YouTube que cuando lo haces de verdad, ¿sabes? Cuando lo haces de verdad, al fin y al cabo, ¿cómo lo haces? Que si realmente tienes dudas de cómo actuar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo harías? Pues yendo a uno de estos sitios y preguntando de, oye, ¿me ha pasado esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué va esto? ¿Cómo lo harías si no? O sea, en realidad no es fingir, es realmente... Preguntar. Oye, dame información de qué va esto, claro. Ok, 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 ok. Y ya está. Lo que pasa es que es verdad que tiene ese rollo cuando tú lo ves, ¿no? Dices, ya, tío, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, no sé qué? Pero cuando estás haciéndolo no es... No es para tanto, ¿sabes? Vale, 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 entiendo. Y, nada, tenemos una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid y eso, llevamos 31 años, o sea, que algo bueno estaremos haciendo. Bien, vale. Mira, es que te cuento un poco mi caso rápidamente, ¿vale? Porque si no tienes mucho tiempo, pues te lo digo. Mira, yo me cambié de sexo hace poco en el registro civil y ahora figuro como mujer. ¿Vale? Entonces estoy yendo a algunos sitios donde se supone que solamente son para mujeres, pero estoy recibiendo mucha discriminación por ello. Entre otras cosas, gimnasios. Estoy yendo a gimnasios y, bueno, de hecho, todavía no me dejan apuntarme porque tienen que llamar a su jefe y ese jefe llama a otro jefe y, bueno, me dijeron, esto fue la semana pasada y resulta que, bueno, pues todavía no me han llamado. Me dijeron, bueno, te llamaremos en cuanto podamos y tal, pero claro, yo estoy viendo lo que estoy intentando. Ya, es un tema muy delicado. Obviamente, es que obviamente tú no eres mujer. Sí, hombre. Aunque te sientas mujer, no eres mujer como género. Ajá. Entonces, obviamente, en sitios solo para mujeres es normal que no te estén. Que de momento, además, este tema es muy delicado y todavía hay mucha gente que no lo entiende o tampoco las normativas de las leyes están muy depuradas. No, las normativas de las leyes están depuradísimas. Están depuradísimas. Rebovino, rebobino un poco porque esto es lo mejor del rollo. Ahí, ahí. Escucha. Escucha. Mucha gente que no lo entiende o tampoco las normativas de las leyes están muy depuradas. Ajá. Entonces, obviamente, nosotras tampoco te admitiríamos como mujer. Ah, no, ¿eh? No. Ala, más claro no me lo puedes decir. Una asociación que recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid, en cuya página web decía bien clarito que era un espacio seguro para todas las mujeres, y el todas así rodeado con un círculo, no me aceptan a mí como mujer. A pesar de que estoy con el DNI... Claro, es que yo creo que es un tema muy delicado. Claro, esto sería un tema de la tratamiento. A ver, yo te voy a decir una cosa. No es un tema delicado. O sea, delicado lo están haciendo en este caso la señora esta. La ley es bastante clara. Con el cambio, en este caso tu cambio, y a partir de ahí el reconocimiento que te deberían dar todas las redes sociales, y desde luego esta que está pagada con dinero público y que se supone que debería brindar ayuda, debería comprenderte y abrazarte. Desde luego me extraña la forma tan clara que ha tenido de decirte... Flipa. Sí, en tu DNI podrá poner lo que te salga de los cojones, pero aquí no vengas con tus historias. Pero tú no eres mujer. No, no, tú no eres mujer. Además que dices, tú no eres mujer. Que tú no... Que tú no eres... Deja usted de fumar. A ver, sin ánimo de ofenderte, creo que esta señora tiene por lo menos los pies bastante puestos en la realidad, en plan de... Sí, sí, sí. La ley dirá lo que te salga de los cojones, ¿sabes? Pero eso es lo que te digo, que yo no voy... Que mi objetivo no es apuntarme a estos sitios, que yo voy a ver lo que dicen, ¿sabes? Y entonces me resulta acojonante que una asociación... Bueno, lo digo más adelante, luego... Vale, vale, vamos para allá. Dale, dale. Y que se valorara, pero en principio creo que no, porque muchas veces las mujeres tampoco lo entenderían. Ya entiendo. También es que había visto vuestra página web, y ponía para todas las mujeres, y además estaba ahí... Para todas las mujeres, pero obviamente el que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Pues primero, genéticamente somos diferentes. Entonces... Pura transfobia aquí, ¿eh? Pues... No estoy juzgando, ¿eh? No, yo tampoco te voy a juzgar. Solamente... Es un tema que tampoco tengo muy claro. Vale. Es un tema que es muy reciente y que incluso a nivel legal todavía tampoco está muy... Muy identificado ni... Pero esta señora está... No sé si te está contando una bola o ella no lo tiene claro, pero a nivel legal está muy claro. Sí, sí, sí. Mucho. A nivel legal está muy claro. Dice ella que ella todavía no lo sabe. A nivel legal te intenta y no, bueno, esto es algo muy complejo, esto todavía no se... Se sabe, no, no, no. Desde el año pasado se sabe y blanco sobre negro, ¿sabe? Lea si usted el BOE, está ahí. Pero bueno... Sí, todavía tampoco está muy identificado ni muy trabajado. Ya. Entonces, pero obviamente de entrada las mujeres que vienen aquí, les chocaría muchísimo, no lo entenderían. Ya. Entonces, yo entiendo que en muchos sitios también te pongan pega, obviamente. Pero claro, pero respecto a la ley, ¿no? No conozco la ley en profundidad, o sea, que no te puedo decir nada al respecto. Vale, vale. Simplemente te digo lo que en apariencia se le diría y lo que interpretaría a las mujeres que vienen aquí, ¿sabe? Entonces, es un tema que te digo delicado, o sea, que tampoco, tampoco soy una experta ni tampoco estoy capaz de... No, pero me alegro mucho que me des tu opinión, ¿eh? Y de verdad que no vengo ni a juzgar a nadie ni a crear incomodidades a nadie. O sea, de verdad que vengo a buscar información y ya está. Y si me das tu opinión me parece genial sobre el asunto. Es más, como bueno, que he escuchado a Irene Montero decir también que una mujer es aquella persona que se sienta mujer y ya está. Sí, yo no estoy hablando. No estás de acuerdo con eso, ¿verdad? No, porque yo me puedo sentir un perro y no soy un perro, obviamente. Pero no estoy hablando con niños. O sea, creo que hay otras connotaciones que identifican a una mujer y un hombre sin parte genética. O sea, otra cosa es que tú digas, yo tengo, o sea, he nacido hombre, pero yo realmente me siento mujer y te me hace un cambio de sexo. Eso no puedo entender. Pero el otro no. Ya. Lo siento, pero no lo entiendo. Y eso es mi punto de vista. Muy bien, muy bien, muy bien. No es el de la asociación. No sé cuál sería el de la asociación, pero el mío es ese. Quería saber si la asociación tiene algún vínculo con Unidas Podemos. ¿Tiene algún vínculo con ellos? No, no. Estamos en la asociación libre de política, religión. Aquí vienen mujeres de todos los partidos políticos. Ah, vale, ok. O sin ningún tipo de idea política. Vienen mujeres religiosas y mujeres que no lo son. O sea, se admita todo tipo de mujeres. Muy bien. Estamos libres de los políticos. ¿Es que no? ¿Es que no? Como eran los mismos colores, digo, a lo mejor tiene algo que verlo. No, no, no. El morado es por el feminismo. Vale, no es por el... No, no, no tiene nada que ver con Podemos. Hay mujeres que serán de Podemos o no, otras del PSOE, otras del PP, o sea que... No miráis eso aquí, ¿no? No pedís carné de... No pedís carné de afiliación a ningún partido ni a ninguna religión. O sea, que estamos abiertas a... Genial. Joder, pues me alegro mucho... No te puedo ayudar mucho más, pero... No, ha sido genial, de verdad. De verdad. Porque buscaba información sobre el asunto, no que te quería molestar mucho más. Claro. Y así, claro ya. Pero que, de verdad, ha sido muy amable, de verdad. Bueno, pues nada. Por la información. Gracias. Venga. Hasta luego. Chao. Esto que me ocurrió es para analizar, ¿eh? ¿Quiere analizarlo conmigo, señoría? Analicémoslo juntos. Una asociación solo para mujeres que recibe dinero público me ha dicho a la cara que no me aceptan porque no soy mujer. A pesar de tener un DNI que lo acredita. Es decir, de momento son las que más me habían discriminado de todos los sitios a los que había ido. El sitio que se supone que yo tendría que sentirme más protegida es donde más me han discriminado. Diciéndome que yo no soy una mujer por mucho que me sienta así. Y haciendo la comparación de yo puedo percibirme un perro, pero yo no soy un perro. Al loro. El cuidado que han tenido los gimnasios privados a la hora de hablar conmigo y el sopapo de realidad que me ha dado una asociación solo para mujeres que recibe dinero público. Y que se supone que tendría que ayudarme con el tema de la discriminación que he sufrido por parte de esos gimnasios. Me dice que es normal que no me acepten porque ellas tampoco me aceptarían. Por eso le dije, se quería. Claro, una cosa. ¿Del gimnasio este volviste a saber noticias o se acaba en el episodio anterior? No, se supone que tanto el episodio anterior como el anterior, que son los dos gimnasios, voy a un gimnasio mixto y luego voy al gimnasio de mujeres, estoy a la espera de que me llamen. Ah, todavía estás a la espera. Claro, entonces mientras espero, ocurren estas cosas, voy a estos sitios. Ah, vale, vale, vale. Que la manera que tuvieron de tratarme, por un lado me lo esperaba, pero por otro lado no me lo esperaba. Me lo esperaba porque la lógica te lleva a pensar que la gente va a utilizar el sentido común a la hora de enfrentarse a esta situación. Y el sentido común es efectivamente decir, señor, usted no es una mujer, por favor, respétese un poco y respete a los demás. Pero lo que no me esperaba es que este sentido común lo fuera a tener una asociación solo para mujeres que utilizaba como color corporativo el morado del feminismo. El mismo feminismo que ha sacado esta ley. ¿Lo que hacen es legal? ¿O es que están tan convencidas del poder que tienen y que reciben un buen dinero en subvenciones que pueden permitirse el lujo de tratar a la gente como les da la gana? Y saltarse las leyes. Unas leyes que en principio son ellas las que lo avalan. No entendía nada, vamos. ¿A mí me encaloman por gastarme un dinero público que conseguí de forma legal? ¿Y esta asociación por discriminar a la gente como yo siguen recibiendo subvenciones como si no pasara nada? ¿Y si voy a una asociación solo de mujeres pero que sea feminista y progresista para que me ayuden con esto? ¿Con los dos gimnasios y esta asociación? ¿Me van a ayudar o tampoco me van a aceptar por mi aspecto? Entonces, otra es... Esto... Vale. A ver, cosas. Yo creo que la tía esta no solo no era de Podemos sino que era de antipodemos, ¿sabes? O sea, yo creo que la tía esta estaba bastante encabronada con la ley del solo sí es sí y con la vertiente monterista y todo este rollo. Además, yo creo que se la nota en la voz cuando la has preguntado. Oye, pero tal. Y dice, no estoy de acuerdo con eso. Porque, sobre todo, esto pasa mucho en asociaciones feministas. Ahora están, literalmente, poniendo el grito en el cielo porque la que han puesto en el Instituto de las Mujeres... Gito, gracias por la suscripción. Es una... Es una señora que ellos entienden como transexcluyente. De hecho, desde ayer estaba Yone Belarra, Irene Montero, ¿sabes? Con las manos en la cabeza diciendo, ah, tal, terrible, han puesto en el Instituto de las Mujeres a una señora que discrimina a las mujeres trans. Esto es lo peor, esto es tal, esto es cual. Y estaban, literalmente, volviéndose locas porque la PSOE había puesto ahí, pues, a una terfa. A la una que había puesto... Esto de la autodeterminación es un puto cuento chino, no existen las mujeres trans, existen las mujeres transexuales, esto no sé cuántos. Entonces, claro, a mí me da la sensación de que esta asociación era una asociación más tirando a... O sea, yo creo que aunque hubiese ido ahí una persona trans con el estereotipo... La asociación la hubiese rechazado igual. No lo sé. Eso no lo sé. Sí que me daba la sensación, de hecho, es que por los sitios a los que he ido, es cierto que... No rechazan tanto el hecho de que seas trans, sino el hecho de tu apariencia, ¿sabes? O sea, si realmente... Vas de chica... O sea, ¿tú crees...? Sí, yo también he pensado que muchas veces cuando vas al registro y tal, cuando te encuentras un juez que es tan taxativo y te hace tantas preguntas y tal, que es la experiencia que han tenido algunas mujeres trans cuando han ido a hacer su cambio de registro sin cambiar su apariencia. Yo creo que si cualquier persona va al registro o va a un gimnasio o va a tal y tienes los labios pintados y algo así que más o menos te identifique con la idea o la imagen que tiene la sociedad de una persona trans, yo creo que ahí las cosas a lo mejor hubiesen cambiado. Pero no de una persona trans, sino de una mujer. Es que las personas trans no intentan ser personas trans. Intentan ser personas. O sea, intenta ser... Un hombre que quiere ser una mujer intenta ser una mujer, no una mujer trans. Sino... Eso es como a la sociedad les llama, pero ellos quieren ser una mujer, no una mujer trans. Quieren ser una mujer. Y quieren vestir como una mujer. O sea, en el fondo, se está haciendo aquí... Es que esto es muy enrevesado todo. Se intenta liar el asunto cuando, desde mi punto de vista, es mucho más fácil. Una persona que quiere cambiar de sexo, quiere vivir como esa persona. O sea, como al sexo que quiere trasladarse. Claro, hay una transición de ahí, lo de trans va por eso. Claro, pero una vez se finaliza eso, la transición ya se supone que empieza a ser ya del otro sexo. No se queda ahí a medio camino de... No, yo ya soy mujer, pero soy trans. O sea, que se me ve una estela aquí que he dejado, ¿no? Que me identifique como tal. Pero la cuestión de todo esto... A ver, la disforia de género ha existido siempre y ha estado ahí. Sí. Y entonces, la cuestión, muchas veces, para personas con disforia de género, la manera de adaptarse y no vivir en un absoluto sufrimiento y todo lo que tú quieras, es la transición. Yo hago una transición al otro sexo, ¿vale? Y por lo menos así, pues logro calmar ese sufrimiento y ese dolor que yo siento por sentir rechazo hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mis genitales y tal. Por eso muchas veces, cuando tú hablas con personas trans, te dicen muchas veces que sus genitales le dan disforia. Por eso cuando la gente habla de pollas femeninas y coños masculinos, el rollo de qué coño hablas, ¿sabes? En el plan, si precisamente a una persona trans con disforia, si es un hombre y se siente mujer, dice, hostia, es que mi pene me genera un rechazo patológico. Entonces, el rollo de cómo vamos a hablar de pollas femeninas. Si las pollas pudiesen ser femeninas y un tío pudiese identificar a su polla como una polla femenina, entonces no habría esa cuestión, no existiría ese fenómeno, pero sí existe. Entonces, la cuestión es, esta gente, el rollito de la peñita queer y todo esto, han dicho, no, 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 bueno, en lugar de integrar a estas personas con una transición y más o menos hacer unas normas de convivencia para que puedan vivir en sociedad, lo que vamos a hacer es sacar una ley a partir de teorías y de mierdas y de jergas ideológicas muy locas, le vamos a sacar una ley a partir de la cual tú ya no tienes que transicionar, no necesitas ningún tipo de fiscalización, tú vas a ser esto, tú vas a ser esto, otro. Entonces, esto se ha mezclado con todas estas personas que quieren, de alguna manera, distorsionar y acabar con la opresión del género. Y entonces, por eso, el género es un espectro, ya no es algo binario, ya no hay hombres y mujeres, ahora somos todo... Y ahí es donde empieza toda la confusión y todo este abismo a la absoluta nada que está construido, como muchas veces hace esta gente, sobre un sufrimiento real que tienen muchas personas y que al final yo creo que no están ayudando, compañero. Yo tampoco creo que lo ayuden, en absoluto. Yo creo que te puedas cambiar un nombre o una letra en el DNI, no ayuda para nada a nadie, porque ese sufrimiento no lo dejan de tener nunca. Y además, si les prohíbes la asistencia psiquiátrica o psicológica o lo que sea, pues peor todavía. Es que no entiendo por qué... No entiendo por qué esto, tío. Hay alguien en el comentario que está diciendo, están haciendo un lío y una complicación innecesaria de un tema que no habría llegado a tantas vueltas teniendo en cuenta el porcentaje de la sociedad que ocupa. Igual, igual. Es cierto, pero a la vez esto funciona como con todo. Es decir, al final, desde el activismo, este es un activismo identitario, extrema izquierda, podemismo, utilizan esto independientemente de, oye, es que al final las personas con disforia, pues es algo muy minoritario, vamos a ver... No, no, no. Lo convierten como una suerte de estandarte, canonizan una serie de delirios ideológicos, tal, y a partir de ahí construyen. Y construyen ideología. Entonces, al final, el no, pero es que es muy minoritario, no, pero es que es resucial, les da igual. Les da igual porque ellos no están para ayudar a las personas transexuales. Ellos están para hacer ideología y construir activismo que tiene como objetivo, pues, alcanzar cuotas de poder. A ver, yo creo que esto se basa en conseguir votos, ¿vale? Y tú dices, pero ¿para qué quieres unos votos de alguien tan minoritario? Porque no van a ningún lado tampoco. Ya, lo que pasa es que esas personas que tienen disforia viven con más gente que si estarán de acuerdo o si votarán aquellos que se preocupen por esa gente. Y además, es que las personas que tienen disforia pertenecen a un colectivo más grande, que es el colectivo LGTB, y ese no es tan pequeño, ¿sabes? Yo no creo que vaya tanto por ahí, sino el rollo de... Sí, a ver, por supuesto, esos votos los vas a conseguir, pero no creo que digan una de... Queremos exactamente, porque aritméticamente es una mierda. Pero simplemente, yo creo que hay un grupo de la población que lo que le estás vendiendo es un carné de buena persona. Entonces, les estás diciendo, aquí hay un colectivo muy oprimido que está sufriendo mucho y si tú nos apoyas, vas a ser una buena persona que está ayudando a estas personas. Entonces, yo creo que ese es el relato con el que venden esas historias. Nadie realmente está ahí de... Sí, pero eso se hace para un fin. O sea, es evidente que están haciendo eso, pero para un fin. ¿Cuál es el fin? Claro, pero que sí. Yo creo que es conseguir votos. Lo que yo te estoy vendiendo es superioridad moral. O sea, no te estoy vendiendo derechos para la gente trans, para que las familias me voten y tal. Yo lo que te estoy vendiendo a mis votantes es... Ey, nosotros estamos en contra del genocidio, es como lo de las mujeres. Yo no te estoy vendiendo de... No, es que vamos a luchar contra el maltrato. No, no, no. Yo te estoy vendiendo que seas una persona concienciada y despierta con respecto a estos temas. Mira el fascismo, mira estas personas. Están matando a las mujeres, están matando a la gente trans. Y tú hay de... No, no, yo no quiero... Yo quiero ser de lo bueno. Yo quiero ser de la parte que está a favor de que no maten a estas personas. No como el hijo de puta de un tío blanco hetero, que quiere que la gente muera. Es un poco como lo que le decía el señor este en los debates de economía. Rayo, en plan... Rayo, quiere que la gente muera. El rollo de... Claro, es que es lo que planteas. Entonces, en el momento que planteas esa dicotomía, a los más idiotas les vendes la idea de... No, 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 no. Si tú apoyas esto y votas esto, estás a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Y la gente lo compra. Lo que pasa es que creo que, estando de acuerdo con lo que dices, creo que eso se hace única y exclusivamente con el fin de ganar votos. Claro. O sea, ¿para qué se hace si no? Pues eso es a lo que voy. O sea, se hace la estrategia que has dicho tú, pero con el fin de ganar votos. Con el fin de tener el colectivo LGTBI, que son 6 millones de personas, comiendo de aquí. Y dices, mira, yo cómo defiendo a la historia. El colectivo LGTBI es demasiado heterogéneo. Es decir, el colectivo LGTBI no vota a Podemos. El colectivo LGTBI vota... Algunos votarán a Podemos, otros votarán al PSOE. Muchos votarán al PSOE probablemente, pero muchos otros votarán al PP. Sí, pero ahí es donde... Y algunos de otros votarán a Vox. Anda que no hay cuentas de... Yo soy gay, soy de Bob. Infoblogger está ahí de... ¡Ah, maricón de Vox! ¡Viva! Sí, pero tienen un sitio donde pescar. Es decir, me meto en este colectivo, que es el LGTBI. Evidentemente no me los voy a llevar a todos. Pero está ahí donde voy a pescar. Igual que cuando... Ah, yo no creo que vayan a pescar en el colectivo. Juego la carta del feminismo, voy a por las mujeres. Evidentemente no todas las mujeres las voy a trincar. Claro, el feminismo es distinto porque estamos hablando del 50% de la población. Yo creo que cuando hablamos de feminismo es distinto porque estamos hablando del 50% de la población. Pero tú piensa que al mismo tiempo... O sea, yo no creo que se haga desde un cálculo electoral identitario necesariamente. Yo creo que es un cálculo electoral moral. O sea, porque al final dicen, no, yo voy a por las mujeres. Pero si estoy criminalizando a los hombres, ¿qué valor tiene eso? Va a haber muchos tíos que no me van a votar. O sea, yo creo que lo que están vendiendo es moral. Pero es que pasa igual que aquí. Porque aquí lo que haces es enfrentar a los homosexuales contra los heterosexuales. O los del colectivo LGTBI con los que no lo son. Que es lo mismo que hace el feminismo con los hombres y las mujeres. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos con el racismo. Lo que pasa es que aquí no ha quedado tan fuerte, ¿sabes? No nos hemos fumado ese porro todavía de la marca que se nos están fumando. En Yanquilandia. Pero en Yanquilandia lo que más peta no es ni el feminismo. De hecho, es algo bastante denostado. O sea, no denostado en el sentido riguroso de la palabra. Pero sí que muchas veces se reconoce como algo de mujeres burguesas blancas. Entonces es como de... Y los negros en Estados Unidos no son la mitad de la población, como lo son las mujeres. No, no lo son. Pero tienen mucha más fuerza. Porque tienen a lo mejor una historia más arraigada. Porque tienen más... Entonces, el racismo, todo lo que... O sea, el voto negro es importante en Estados Unidos. El voto negro es importante. Y no son la mitad de la población. Y no todos los negros votan a lo mismo. Obviamente. Pero... Los meto todos en el mismo saco y voy a por ello. Y voy a pescar ahí. Ya, pero quiero decir... Yo creo que... Quiero decir... A mí me parece que la pedrada antirracista... Tiene... La pedrada del BLM, Black Lives Matter y tal... Tiene más comodiana a blancos con sentimiento de culpa... Que a negros necesariamente. Vale, sí. Negros, además, estadísticamente, van a votar más partido liberal. Van a votar más a la izquierda. Pero yo creo que el ver a todos los blanquidos en la universidad... Con las sudaderas estas de BLM, Black Lives Matter... Arrodillándose y tal... Tiene mucho más tirón. ¿Vale? El blanco es pudiendo señalar a otros blancos... Diciendo, no, yo ya estoy en el lado de los buenos... Y vosotros todavía sois unos racistas... Que no habéis deconstruido vuestros privilegios... Y tenemos que luchar contra esta lacra... Porque... Entonces, creo que hay mucho de eso, tío. Creo que hay mucho de voy a interpelar a vuestros privilegios y vuestras comodidades... Para que tengáis sentimiento de culpa sobre las minorías... Y así, arrastrar un poco el voto de la hegemonía hacia mi lado. Así es. Pero es eso, es lo que dices tú. Si es cierto lo que dices... Pero tiene un objetivo que creo que es arrastrar votos. O sea, no se hace porque sí. El fin no es que quiero que te sientas mal. Esto lo dicen. O sea, tú te lees todas las teorías identitarias de todo este rollo y tal... Y el objetivo... Y lo que hay de fondo en todo esto es poder. O sea, ellos te lo dicen en plan de... Todos somos luchas de poder, grupos contra grupos... Lo que pasa es que ellos entienden que el poder lo tienen los blancos, heterosexuales... Varones, tal, tal, tal... Y están en lucha contra los otros grupos oprimidos, opresores... Entonces hay que revertir esto. Pero todo lo que ellos construyen en esos términos es en una dialéctica de poder. Así es. El predictor de la tendencia de voto es la mujer soltera sin hijos de 40 años y 5 gatos. Eso es verdad. Esto me lo contó el otro día Pedro Herrero, de Extremo Centro. No sé si lo conoces, pero te recomiendo que lo lleves a tu programa algún día. Pero básicamente me explicó que el predictor hace unos años en la sociedad americana, el predictor de voto, plan de a qué voto estaba en las personas negras. El predictor de voto hace unos años en las personas negras era lo que parecía tu voto. En plan, las personas negras en su mayoría van a votar a la izquierda y ahora el predictor de esto es en las mujeres solteras de 40 años. O sea, es como que ha superado la densidad de mujeres solteras de 40 años o de más de 40 años a las personas negras como predictor de voto para el sector de izquierdas. Acojonante. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Buah, ¿eh? Bueno, inocente, yo te voy a liberar y yo voy a acabar con el directo también porque no se trata de esforzar que llevo días jodido con la voz. Sí, yo también. Y con todo. Llevo con fiebre desde el otro día, pero hoy por lo menos estaba mejor y he dicho voy a hacer directo. Y voy a traerme al bueno de inocente. Bueno, tío. Pues nada, Ron. Muchas gracias. Seguid viendo su serie porque su serie va a continuar. Le quedan por lo menos cinco o seis capítulos más aproximadamente. Sí, por ahí. Y que irán saliendo los próximos días. Eso es. Un abrazo fuerte, pavo. Gracias, tío. Chao, chao. Chao, everyone. Besitos.